youtuberos ahora que el procesador de texto de microsoft word lo bloquean constantemente si es que lo hemos instalado gratis hemos encontrado la mejor alternativa a word y es open office white que es igual o más sencillo de usar y en este vídeo vamos a aprender cómo se hace para poner el lienzo de forma vertical y es muy fácil de hacer como lo vemos aquí lo primero que hacemos es presionar sobre la pestaña formato ahora pulsamos sobre la pestaña página y en esta ventana nos muestra que el documento está en forma vertical que es lo normal ahora para cambiarlo a horizontal tenemos que dar un clic sobre la pestaña apaisada y vemos que este mismo cuadro ha cambiado a forma horizontal y para salir de aquí presionamos sobre la pestaña aceptar así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo desordenar frases y palabras con aleatorizar list online y este link para aprender cómo desbloquear un archivo pdf protegido sin usar programas y este link para aprender cómo convertir imágenes de periódicos a texto sin programas y este link para aprender cómo contar el número de palabras de un escrito online la pestaña bourg